¿Qué ocurre? ¡No puedo controlarlo! ¡Sólo tienes que mantenerlo en la vía! ¿Cómo lo mantienes en la vía si no existe ninguna vía? ¿Qué hacemos? Parece como otro sueño malo. ¿Qué hacemos? ¿Llorar? ¿Gemir? ¡Estaremos bien! ¡Salten! ¿Qué pasa cuando el tren del pensamiento... ...choca? Pues... Nada bueno, amigo. ¿Cuánto tiempo tenemos, Airboy? Veinte minutos. ¡Ew! ¿Sherky, no quieres algo podrido? ¡Chocolate! ¡Pisé chocolate! Es aquí. ¡La tierra de leche y galletas! ¡Uhú! ¡Sí! La leche está tibia. Se dormirá pronto. Acuéstate. Puse la almohada de malvavisco. ¿Cómo nos soñará en la cueva de los sueños? Escucho unos golpes. Mis entrenados oídos los escuchan. ¡Bum! 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 Déjame escuchar. Yo no lo haría. Chicas, cuando imaginaste estas galletas gigantes, ¿quién imaginaste que podía comerlas? No lo imaginé. Si soñaste galletas gigantes, debiste crear a alguien que fuera capaz de comerlas. ¡Seguentes! ¡Seguentes! ¡Dulce! ¡Dulce! Ellos se parecen a mis padres. Parecían felices juntos. ¿Ese es tu sueño? Sueñé con una familia unida. Pero no se ha hecho realidad. Muchos sueños no se convierten en realidad solos. Tienes que intervenir. Requiere trabajo. No es fácil. Pero no es imposible. No es una comida. No es una comida. No es una comida. No es una basura. No es un problema. ¡Hace salir... No es una comida.